México, el orgullo de ser quienes somos. Cada letra de su nombre narra la historia y la magia únicas de nuestra esencia. Milenios de civilización, raíces fuertes ancladas en su origen. Encuentro entre dos mundos que nos heredan toda la riqueza del mestizaje. Cruce de caminos, símbolo de fusión, encrucijada del día y de la noche. Innovación en arquitectura y arte. Incansable búsqueda de la modernidad. Corazón que palpita en nuestras tierras, llenándonos de vida y diversidad. Océanos de un azul puro y cielos tan elevados como nuestros pensamientos. Esta es la marca de tu país. La marca de México.